¡Oi! 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 ¡Sca! 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 Desde cuando te vi, ¿quién lo iba a pensar? Quieres estallar con un toque especial Que a mi corazón hace palpitar Con esa sonrisa de porno estar Con esa manera tan peculiar Sigo siendo adicto a tu sensualidad ¡Oh no, 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 no No me vayas a dejar, ¡Oi! ¡Oh no, 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 no No me vayas a acabar, ¡Pripa! ¡Sexy ya! ¡Sexy time! ¡Sexy ya! ¡Sexy time! ¡Oh no, 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 no! ¡Eres la heroína que me vino a salvar! Eres la sirena que me ama en el mar Eres tú la odiosa que yo quiero más Todo mi pecado fui mirarte de más Toda mi lujuria fue tu vanidad Sigo siendo adicto a tu sensualidad No me vayas a dejar No me vayas a fallar Sexy young Sexy time Sexy young Diferentemente me seduce al besar Esos labios rojos exquisitos formar Vermelada dulce de tu boca manjar Toda tu dulzura depurada a probar No me vayas a dejar No me vayas a acabar No me vayas a dejar No me vayas a acabar No me vayas a dejar Sexy young Sexy time Sexy young Sexy time